Enseguida, escucharemos el mensaje del Maestro Virgilio Andrade Martínez, Secretario de la Función Pública y Presidente de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a la 56ª Comisión Permanente de Contralores Estado Federación. En primer lugar, la gratitud del gobierno federal y la personal por la presencia de la gobernadora del Estado de Sonora, Claudia Pavlovich, quien al presidir la Comisión de Gobiernos Abiertos, Transparencia y Rendición de Cuentas de la CONAGO, nos da un ejemplo de convicción y determinación de las tendencias que deben tener hoy los nuevos gobiernos en un régimen de sociedad abierta. Y la convicción que tiene para coordinar los trabajos a favor de todos los estados en el país. Muchas gracias, gobernadora, por su presencia. Desde luego, a la calidez y a la siempre amable anfitrionería del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, amigo del gobierno federal y desde luego, también ejemplo de lo que debe ser un gobierno dirigido a la ciudadanía y de lo que debe trabajarse para tener condiciones de claridad y de confianza en el ejercicio público. Muchas gracias al jefe de gobierno. Desde luego, la presencia de Miguel Antonio Fernández, Contralor de Yucatán, quien lleva a cabo los trabajos de operación de esta comisión permanente de la mano del subsecretario Raúl Sánchez Cobashi. Y desde luego, agradezco la presencia del equipo de trabajo de la Secretaría de la Función Pública, con el subsecretario Javier Vargas y con el oficial mayor David Samadhi. Por supuesto, con la presencia de todos los contralores de los estados que asumen su responsabilidad y su interés por llevar una agenda conjunta en materia de control y rendición de cuentas. Gracias, por supuesto, a quienes nos acompañan, especialmente de los medios de comunicación. Esta reunión de la Comisión Permanente de Contralores Estado-Federación tiene un distintivo histórico fundamental. Inicia con esta reunión el aterrizaje de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción en los estados. Hoy los estados se están sumando al Sistema Nacional Anticorrupción en términos de cómo instrumentar la reforma recientemente aprobada. Ese es el objetivo fundamental que tendremos en esta reunión que celebramos en la Ciudad de México. La base para poder realizar el aterrizaje acorde con las exigencias ciudadanas de las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción nace precisamente de las buenas prácticas que ya llevan a cabo los gobiernos. Por eso vamos a conocer, como ya lo han hecho la señora gobernadora y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, las mejores prácticas dentro de los esquemas básicos de la rendición de cuentas, vinculadas hoy con la transparencia, con el gobierno abierto, con un adecuado sistema de fiscalización y, por supuesto, con el involucramiento de los ciudadanos en las reflexiones permanentes para poder instrumentar el sistema y las normas que nos rijan en la rendición de cuentas. Recordemos que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene en su conducción a los ciudadanos como punto de partida y a la participación conjunta de distintas instituciones, comenzando por aquellas que tienen la responsabilidad del control del gobierno, como son las contralorías y, en el caso del gobierno federal, la Secretaría de la Función Pública. Así pues, aprovechando que el día de hoy los estados se están sumando a la voluntad para aterrizar el Sistema Nacional Anticorrupción, también estamos reconociendo las nuevas ventajas que ofrecen los nuevos regímenes derivados de las reformas aprobadas. Además del Sistema Nacional Anticorrupción, nos acompaña el Sistema Nacional de Transparencia y se irán sumando otros sistemas en armonía para tener gobiernos fuertes, confiables y abiertos. Dos reformas que se suman, además del aterrizaje del sistema penal acusatorio, tenemos también el del límite al endeudamiento de los estados, porque esta reforma, combinada con la de transparencia y la del Sistema Nacional Anticorrupción, produce hoy un mejor clima para que los estados puedan rendir cuentas y un mejor clima, para que en el futuro tengamos las condiciones de dar seguimiento puntual al uso de los recursos que los gobiernos de los estados realicen. Esas son las primeras ventajas que las normas nos dan y que nos obligan como administradores públicos a realizar el aterrizaje correspondiente. Ese es el deber que el día de hoy en esta comisión permanente vamos a trabajar y será de la manera más armonizada posible para que en el periodo de tiempo que las leyes del sistema nacional anticorrupción han establecido para su debida instrumentación cumplamos como estado mexicano, cumplamos como nación con la voluntad de cooperación que han mostrado los estados a lo largo de estos últimos tiempos y en particular con la convicción común de que la prevención y el combate a la corrupción es una condición necesaria para alcanzar la confiabilidad que exigen hoy los ciudadanos en un sistema plenamente transparente y abierto. Sean todos bienvenidos y muchas gracias por esta oportunidad.